El equipo de Sevilla es un cuadro que ha tenido muchas dudas en esta temporada. Y bueno, es que en la Liga de España las cosas no le han salido para nada bien a este cuadro. Pero, como siempre, en la Europa League dan mucha pelea y el equipo podría volver a ganar esta competencia. Por lo que, bueno, veremos qué es lo que pasa. De esto dependería si tiene una temporada catastrófica o si es que la rescatan con este título. Ya que sabemos, Sevilla es el máximo ganador en la historia de esta competencia de la Europa League. Pero la Liga de España no se están dando las cosas. Ya cambiaron de director técnico, ya cambiaron de proyecto. Por lo que hoy te voy a hablar sobre los refuerzos, los fichajes que llegarían al equipo de Sevilla y las salidas que tiene contemplado. Así que, sin más dilación, vamos a hacer el repaso por este equipo que no vive sus mejores momentos actualmente. Antes de continuar con este video, te voy a dejar una pregunta muy interesante sobre el equipo de Sevilla. Bueno, pues si la conoces, déjamela en los comentarios y estaremos checando todas sus respuestas. Al final del video daremos la respuesta correcta. La pregunta de este día es, ¿cuántos títulos tiene el equipo de Sevilla en la UEFA Europa League? Es el máximo ganador en la historia de esta competencia, pero ¿cuántos ha conseguido? Si conoces la respuesta, coméntala y continuemos con el video. Iniciaríamos con los refuerzos que puede cerrar el equipo. Uno de los grandes objetivos es el mexicano Santiago Jiménez, quien con el equipo de Feyenoord ha comandado el título de la Liga de Holanda. Además, es el máximo goleador en la temporada del equipo y Sevilla ya le echó el ojo. Pagarían alrededor de 25 millones de euros para hacerse con esta revelación. El equipo también está buscando opciones dentro de la Liga de España y Pablo Mafeo es una opción interesante para la banda. Tiene 25 años, un valor de 8 millones de euros, por lo que así el equipo de Sevilla lo tiene como otro de sus grandes objetivos, tomando en cuenta también salidas que pueden terminar teniendo. Este futbolista está cotizándose cada vez más y Sevilla lo quiere. Otra de las opciones que tiene el equipo es el futbolista de los Estados Unidos, Tyler Adams. Centrocampista, tiene 24 años y un valor de 20 millones de euros. Ha estado en la Premier League en los últimos años y ya interesa bastante al equipo de Sevilla para su retaguardia, tomando en cuenta algunas salidas importantes que pueden tener en el centro del campo. Otra de las opciones que está buscando el equipo, aunque un poco compleja, sería traer al defensa central Stefan de Breitsch. El de nacionalidad holandesa tiene 31 años, va a terminar contrato con Inter de Milán. Hay varios equipos interesados en él y es uno de los centrales más destacados en Italia. Pero aún así, como no va a renovar, Sevilla está interesado, ya que será un fichaje a coste cero y tiene mucha experiencia. Ahora hablaríamos sobre algunas salidas que suenan para el equipo. Alex Teles es un futbolista que tiene nada asegurado en el equipo. Está cedido por Manchester United, lo hizo bien en su momento, tiene actualmente 30 años. Están meditando si es que el futbolista se queda o se va. Tienen que pagar su compra que rondaría los 20 millones de euros. Veremos qué pasa. El siguiente que tenemos, la salida del argentino Papu Gómez. El campeón del mundo ya tiene 35 años, es todo un veterano y está por terminar su contrato con el equipo de Sevilla. Parece que no habrá renovación, el futbolista ya está teniendo opciones en Italia para regresar o también en Sudamérica. Pero de esta manera no renueva con Sevilla y se va libre. Ahora toca hablar sobre un gran referente del equipo que ya han pasado sus mejores años en Sevilla, Yusef N. City. El marroquí tiene 25 años, sigue siendo joven, llegó desde 2019 en el equipo y ya suena para terminar saliendo. Hay ofertas interesantes y como Sevilla quiere renovarse, podrían terminar dándole salida a este delantero centro. El siguiente que tenemos ahora estaríamos hablando sobre el futbolista Oliver Torres. El español tiene 26 años, está desde 2019 en el equipo y la verdad es que no ha convencido del todo. También es otra pieza que podría dejar algo de dinero y de esta manera Sevilla le está buscando salida para traer nuevos refuerzos y prospectos en su ataque. La siguiente de las salidas que puede tener el equipo y que ya estuvieron amenazando su salida es la del futbolista Bouno. El cual es arquero, marroquí, tiene 32 años. Bayern de Múnich vino a la carga por él, pero el arquero no se quiso ir. Aún así, se dice, volverán varios equipos, sobre todo en Inglaterra, también en Alemania, veremos qué pasa. También una salida importante que tendría el equipo es la de Loic Bade. El futbolista tiene 23 años y está desde 2019 en el equipo. Está cedido, pero tienen que decidir si es que lo van a comprar de manera definitiva ya que le pertenece al equipo de Reims. Veremos qué pasa, es otra opción para terminar saliendo del proyecto. Y ya para finalizar, la respuesta de la pregunta del video del día de hoy. ¿Cuántos títulos de Europa League ha ganado el equipo de Sevilla en su historia? Bueno, pues este cuadro ha ganado un total de 6 títulos de Europa League, convirtiéndose así en el máximo ganador histórico de la competencia. Comenta si es que acertaste. Amigos, concluimos este video. No olvides dejar tu manita arriba si quieres ver más sobre este tipo de contenido. Suscríbete, es gratis. Y no olvides seguir la página, seguirnos en las distintas redes, las cuales las tienes en la descripción de este video. Y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.